El proyecto de acuerdos que busca otorgar subsidios en el servicio de agua potable y alcantarillado de los estratos 1, 2 y 3 fue aprobado en primer debate en Comisión de Hacienda del Consejo, así lo confirma el ponente de la iniciativa, el corporado Luis Arizmendi. Junto con los honorables concejales de la Comisión de Hacienda se aprobó el primer debate del proyecto de acuerdo 010. ¿Qué busca este proyecto? Beneficiar a los estratos 1, 2 y 3 de la población de Barranca Hermeja. Dicho proyecto va a disminuir el valor del alcantarillado y el acueducto y se va a ver reflejado durante los meses de mayo al mes de agosto. Este proyecto va a beneficiar a más de 52 mil personas en el municipio de Barranca Hermeja. ¿Cómo van a quedar estipulados los porcentajes? Para el extracto 1 va a tener un descuento del 80% en acueducto y en alcantarillado, para el extracto 2 va a tener un 50% de reducción en el acueducto y en el alcantarillado y para el extracto 3 un 40% también de acueducto y alcantarillado que se va a ver reflejado en los recibos del mes de mayo al mes de agosto del presente año. Este es un proyecto que presenta el señor alcalde Alfonso Eshat debido a la emergencia del coronavirus para poder ayudar y mitigar un poco las necesidades de las poblaciones más vulnerables que están en los extractos 1, 2 y 3 de la ciudad de Barranca Hermeja. Se espera ahora que la próxima semana la plenaria de la Corporación de Segundo y Definitivo debate a este proyecto.